Oye, vámonos hasta Hollywood, porque ayer una presentación de una película, una premiere en el mero teatro chino y estuvo Platanito y bueno, una chica que queremos mucho aquí en Estrella TV. ¿Qué? Kiki Meléndez, ve nada más la película que le hicieron. Por todo lo alto, se realizó el estreno de la película Journey of a Female Comic en el teatro chino de Hollywood, California. Al gran acontecimiento, varias celebridades asistieron para ser testigos del gran suceso. Le preguntamos a Kiki Meléndez qué tan real es la historia con su vida. 100%. Todos mis amigos aquí te van a decir, oh, me acuerdo cuando pasó eso, me acuerdo cuando pasó eso en tu vida. Todo es 100%. Lo único que yo hice fue darle un toque de comedia, porque en el momento que me pasaban estos retos que van a ver, I wanted to kill myself, you know, me quería quitar la vida. A su paso por la alfombra roja, Miss Haiti 2010, Saroj Bertín comentó lo siguiente. Apoyo mucho su trabajo porque es una persona increíble y el trabajo que hace pienso que está muy bien. Estoy aquí para apoyar esta película. Platanito y Villalpando también se unieron a este espectacular estreno. La Kiki me invitó y estamos muy agradecidos con Kiki porque Kiki nos ha llevado. Kiki me invitó a mí y yo invité a Villalpando. Y ella ha colaborado mucho también para el programa de Platanito porque lleva unas personalidades. Para mi programa, ah, ya dijiste Platanito. Sí, Platanito para el programa de Platanito, mi jefe. Journey of a Female Comic estrena el próximo 2 de mayo en California. Esto es un sueño en realidad. Este es el American Dream de, ¿cómo se dice? Desarrollándose en frente de nuestros propios ojos. Para En Vivo, Carlos García. Ojalá y le vaya muy bien. Me encanta. No sé por qué me cae tan bien y no la conozco personalmente. Es una tipaza de esa gente que tiene sangre liviana.